Y hablando de nuestra programación, ustedes no se pierdan una nueva entrevista, hoy en Oriente Noticias Editorial que llega a las 10 de la noche. El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de reforma a la salud. ¿Cuál es su contenido? Hoy en Oriente Noticias Editorial analizaremos con expertos este importante tema nacional. La cita es a las 10 de la noche por la señal del Gran Santander.